Quieren el comunismo para vos, para ellos Manhattan, para ellos el shopping, para ellos Piñera por favor rescatame y llévame a Chile de vuelta, para vos comunismo, para vos indigenismo, para vos progresismo, para vos miseria, para vos pobreza, para ellos 8 horas en un shopping estadounidense. Estuve en Chile hace muy poco, fui a advertirles a nuestros queridos hermanos chilenos que no se vuelquen al comunismo, que no voten esta constitución nefasta, paupérrima, caricaturesca, que están a punto de votar o bien a favor o bien en contra en el plebiscito del día 4 de septiembre. Que no hagan caso a este discurso de la izquierda chilena que los quiere llevar a parecerse a Bolivia y a la Argentina, dicho por ellos mismos, países que tienen arriba del 30% de pobreza cuando ellos han llegado a reducirla al 8%. Y bueno, más allá de mandarles un gran abrazo a los hermanos chilenos y confiar en que van a votar bien el día 4, quiero contarles también a mis compatriotas argentinos que el comunismo en Chile es muy parecido al comunismo en la Argentina. Y me refiero a que el comunismo, tanto en Chile como en la Argentina, es una mentira. Es una mentira y es un relato. Los argentinos que no sepan de qué se trata esta constitución, los invito a ver mi contenido en YouTube, en el que, bueno, he subido mis debates que he tenido en la televisión chilena al respecto recientemente. Este, básicamente, es un mamarracho, es un mamarracho escrito por Picacho, el dinosaurio Cristóbal, un tipo que se hacía pasar por enfermo de cáncer. Es un mamarracho que propone cuentos de hadas como la justicia mapuche, la medicina indígena y todo, una serie de disparates nefastos dignas del neomarxismo al que debemos combatir hoy, día tras día. Pero una cosa que observé es que está esta hipocresía, al igual que en la Argentina, en los artistas que llevan la voz de la prueba de esta constitución, que llevan la voz del relato comunista. Quiero hablar particularmente hoy de una que se llama Paola Volpato. Paola Volpato hoy es una referente del apruebo de esta constitución comunista, indigenista, progresista, entre muchas comillas, porque progresista es a progreso lo que carterista es a cartera, que se está debatiendo en el país chileno. Paola Volpato es una artista, una actriz, que reproduce el relato de izquierda, que reproduce la narrativa comunista, y de quien tenemos un video bastante interesante. Pásamelo, Pablito, por favor. ¿Cuántas horas ha sido tu récord en un mall? Pa' saber, llegaste, ¿qué hora en la mañana y llegaste a la noche? En Estados Unidos. ¿Cuántas horas? No sé cuántas horas, pero ponte tú, llegar como a la... Una. Ya, de la tarde. De la tarde, irse como a las nueve. El panorama ahí, pa' allá, ¿no es cierto? Sentarse a comer algo. No, 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 porque no podías, no. Ah, no, hay que perder el tiempo comiendo algo. No, 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 o sea, te vas a comer un helado así, o una bebida, no. Si vas al mall, vas al mall. Pero espérate, pero si hay patios de comida, hay que hay cuestión. Sí, pero debes sentar sola. Entonces los niños me esperan en el hotel, o qué sé yo, van a la playa con el Felipe, y después me pasan a buscar, y hacen apuestas. ¿Cuántas bolsas trae la mamá? Trece, no, nueve, no, veintidós, y así, claro. Ahora, claro, no es menor, ¿eh? Cuando tú decís, claro, en Estados Unidos, no, pero si está ahí en Nueva York, ¿también? Sí, en Nueva York. ¿También te vas a meter? No, en Nueva York no al mall. No, va ahí en Nueva York. En Nueva York va a ir peinando, va a ir peinando. Claro, va a ir peinando. La gran manzana. En Nueva York va a ir peinando. ¿Qué está? ¿Verdad? Claro. Ya, ya. Sí, es. Desde la una hasta las nueve. Pero eres de la picada. Pero lo paso, chancho. ¿O de gustos caros? De todo. ¿Sale? Sí, pero en el sale en general me pongo nerviosa. ¿Por qué? Porque es tanta cosa y está tan desordenado que me da una sensación muy rara. Sacar así la cuestión, eso no te gusta. Empiezo como a transpirar. Me dan ganas como ir al baño. Me pasó una vez que fuimos a Nueva York. No puedo creer lo que me estáis cortando. Ay, no, le quiero decir increíble que es después de Navidad. El 27 de diciembre. Sí, ¿qué pasa el 27 de diciembre? En Nueva York. Ya. Es la caga. Voy a anotar eso. Es la caga, la caga, la caga. Entonces yo entro, Macy's parece que era. ¿Macy's? Y estaba, ponte tú, todo el piso que es de ropa como cara, así como Dona Cara, no sé, en el piso, todo en el suelo. Y yo, como, empecé a pasar mal. Porque era tanto y la sensación de que si me gustaba algo no iba a encontrar la talla porque estaba todo tan revuelto y me van a ir al baño y me puedo ir. Ah, y es el ataque nervioso. Es adrenalina, adrenalina. Adrenalina. Adrenalina de gastar miles y miles de dólares en ropa. Bueno, evidentemente a Paola Volpato le encanta el comunismo para vos. Para ella le encanta el capitalismo, el imperialismo y los shoppings de los Estados Unidos en donde pasa, según sus propias palabras, cerca de ocho horas comprando cosas caras. Porque los sales la ponen nerviosa y aún así va y la agarran como ataques de ansiedad muy primermundistas, ¿no? No le agarran ataques de ansiedad porque no llega a fin de mes, le agarran ataques de ansiedad porque no sabe cuánta ropa comprar en los Estados Unidos. Está bien, estamos hablando de una persona que gana 12.000 dólares por mes aproximadamente por cada tira, por cada novela que hace. Mucha plata. Los comunistas son esto. Quieren el comunismo para vos. Para ellos quieren el capitalismo, el imperio, los shoppings, los dólares, las ropas, los sales. ¿Entendés, boludo? ¿Entendés que te están mintiendo? ¿Entendés que de Estados Unidos te dicen y votá para tener justicia mapuche y medicina mapuche? Y la ley de la Constitución chilena, ya son 500 artículos de pura pelotude de 499. Muchos derechos, muchos derechos que por supuesto se financian con los impuestos, por lo cual van a empobrecer a la población chilena en cuestión de, en tiempo récord, si esto se aprueba. Una sola obligación tiene, que los ciudadanos paguen los impuestos. Es decir, tienen todos los derechos de todos los colores, una maravilla. Pero el bolsillo de los políticos no se toca, ¿eh? El bolsillo de los políticos no se toca. La oligarquía política, sea comunista, sea de extrema izquierda, sea anarquista, sea Pikachu, sea el dinosaurio Torombolo, no se toca. No se toca, no se toca, no, no, no. Así como los dólares de esta chica tampoco se tocan, ¿eh? Ella no está repartiendo la suya. Eso es lo que hacemos los liberales. Yo la invito a Volpato, Paola Volpato, hipócrita, a que se una al liberalismo y que siga cobrando sus dólares por su trabajo bien merecido, seguramente sea una artista muy talentosa, cotiza mucho, y reparta la propia en vez de repartirla de los pobres, en vez de repartirla de los laburantes. Porque yo le voy a contar una cosa a la señora Volpato. Todos estos derechos maravillosos, entre muchas comillas, derechos maravillosos, que atentan contra la igualdad ante la ley también, ¿no? Porque digo que haya una justicia paralela para los mapuches, es medio raro. ¿Y quién define si te juzga un mapuche o si te juzga un normal? ¿Quién lo define? ¿Y cómo te va a juzgar el mapuche? ¿Te va a poner un cetro y te va a ofrecerle tu corazón a un dios ancestral de no sé qué? Terminemos con la pelotudez, muchachos. No, no, ustedes no pueden regir la ley suprema de su país en base a supersticiones. ¿Se entiende? En base a lo que... Después le dicen arcaico a los religiosos, ¿no? Y estos tipos se fueron a la prehistoria con los indígenas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero bueno, todos estos derechos raros se pagan con el bolsillo de la gente que labura. Yo les hago una pregunta muy fácil. Si esto se tiene que pagar, hermanos chilenos, si este circo de Pikachu se tiene que pagar, ¿eh? ¿A quién creen que va a perjudicar más pagar por este circo, por estos derechos? ¿A la gente como Paola Volpato, que cobra 12.000 dólares por mes? ¿O al laburante de a pie? ¿Pueden pensar un poquito? ¿Pueden pensar un poquito? Y el comunismo... El comunismo es una mentira. Todos estos relatores del comunismo, estos narradores de la izquierda, los están engañando. Hay otro caso muy famoso del que yo hablé, otra artista chilena, actriz también. Se llama Carolina Cox. Carolina Cox. Carolina hablaba de la dictadura de Piñera. Porque más o menos es igual que acá, ¿viste? Macri era un dictador, con Macri iban a volver los vuelos de la muerte, con Macri desaparecía Santiago Maldonado, un pobre muchacho que se ahogó en el río. Mientras callan la desaparición forzosa de Facundo Estudillo Castro, de Franco Marangüello, de Luis Espinosa, de Florencia Magalí Morales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el cuento es más o menos lo mismo. La derecha neoliberal, acá Macri, acá Piñera. Carolina Cox despotricaba contra la dictadura de derecha neoliberal del Turulo de Piñera. Turulo, que se dejó hacer un golpe blando, hay que decirlo todo, tibio, débil, cobarde. Y predicaba el comunismo. Viva Cuba, viva Fidel Castro, viva el Che Guevara, viva la revolución. Resulta que Carolina fue a Cuba, seguramente a un hotel muy caro, a esas playas a las que los cubanos no pueden ir, a las que solo se les permite ir a los estadounidenses. Porque a pesar del cuentito del bloqueo y de los aviones interceptados, Cuba hace muchos negocios con los Estados Unidos. La inversión hotelera que hay en los Estados Unidos es de las más grandes inversiones que hay en Cuba. Y Carolina debe haber ido a pasar sus vacaciones a ese lugar tan exclusivo, donde los cubanos no pueden ir. La gente con dólares como Carolina sí, o como Paola. Pero Carolina tuvo mala suerte, Che, tuvo mala suerte. Tuvo muy mala suerte. Esto fue en el año 2020 y la agarró la pandemia. La agarró la pandemia y, consecuentemente, las restricciones. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Carolina se quedó varada en Cuba sin poder volver a su país. Uno se imaginará. Carolina estaría feliz. Y ya está en su paraíso comunista. En Cuba. Pasándola bárbaro. Vamos a escucharla. Tenemos ahí el video, o por lo menos el audio, de Carolina Cox, varada en Cuba. Hola, yo soy una de las 290 chilenas que se encuentran varada en Cuba. Hay 25 personas también en el aeropuerto. Y por toda Cuba, acá en este hotel, somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso. Está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones. No hay un hotel que estuviera habilitado. Pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta. Lo cual no es barato. Son entre 25 y 30 mil pesos diarios. Para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, le están dando hospedaje. Todo. A nosotros nada. Cada día cuenta. Todavía no tenemos un número de vuelos. Sabemos que si no insistimos, es probable que nos podríamos quedar acá. Así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada. Porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país. En un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. Conectarnos y tener... es muy difícil. No nos funcionan las tarjetas. Les pido, por favor, que nos ayuden, que compartan este video. Hay gente que necesita medicina. Somos niños, tercera edad, familias. Todo. Exigimos un avión de regreso y que el gobierno haga algo. Que Copa, Aeroméxico, Latam, por favor, nos devuelvan a nuestro país. No se quería quedar. Bueno, Carolina. Bienvenida al comunismo, mi amor. No se quería quedar. Era su oportunidad. Se había quedado varada en Cuba. Era su oportunidad para pasar la cuarentena en el paraíso cubano. ¿Será por el bloqueo que está así, Cuba? ¿Por qué no vas a pasar la próxima cuarentena a Corea del Norte, mi amor? A ver si... a ver si es distinto. Mirá vos las cosas que descubrió, ¿no? Y se quería volver a Chile y le pedía, por favor, al dictador de derecha neoliberal que le mandara aviones para volver a su país gobernado por la derecha neoliberal. Mirá vos, ¿no? O sea, el relato. Cuando lo tienen frente a frente, se les cae a pedazos el relato. Cuando la otra hipócrita ve un shopping, se le cae la bombacha y sale a comprar cualquier cosa y le agarra un ataque de ansiedad porque no saben qué gastar la guita. Los dólares. Ocho horas pasan los shoppings de Estados Unidos. Bueno, repartir la tuya. Yo no podría pasar ocho horas en un shopping de Estados Unidos. ¿Eh? Hay mucha gente que no puede. Repartir la tuya. Y la otra, Carolina Cox. Mucho relato comunista. El momento en el que tuvo que pasar 15 días, supuestamente iban a ser la cuarentena, ¿eh? ¡15 días se tenía que quedar en Cuba! Lloraba. Por favor, Piñera, volvé a buscarme. Llevame de vuelta al infierno neoliberal. Estos son los comunistas, muchachos. Estos son los comunistas. Estoy hablando de casos muy famosos. Casos como estos hay miles. A ver, se los pongo como un ejemplo muy concreto. Los cubanos escapan en Balsa Miami. Los yanquis no se escapan en Balsa Cuba. Entonces, queridos chilenos, fíjense. Si ustedes quieren estar en Miami o en Cuba. Es muy fácil, ¿eh? Y los comunistas, les digo, son así en todos lados. Acá también, ¿eh? Quieren el comunismo para vos. Para ellos quieren los dólares. Acá tenemos al Indio Solari que hace lo mismo. Nos tira el relato kirnerista, vota el kirnerismo. Nos habla de las maravillas del kirnerismo. Pero vive en Manhattan. Vive en el imperio. Vive en la cuna del neoliberalismo cruel. En la meca del capitalismo malvado. Muy contento en su departamento en Manhattan. Y cada tanto viene acá a hacer un recital y levantar la empala con los turulos que van a verlo. Y les creen la boludez que dicen. Quieren comunismo para vos. Manhattan para ellos. Cuba para vos. O para vacacionar en las playas y en las cadenas hoteleras estadounidenses. No para ellos. Ellos quieren el Chile neoliberal de Piñera. ¿Sí? Al que despotrican. Quieren que lo rescaten. ¿Sí? Quieren el comunismo para vos. Para ellos Manhattan. Para ellos el shopping. Para ellos Piñera, por favor rescatame y llevame a Chile de vuelta. Para vos comunismo. Para vos indigenismo. Para vos progresismo. Para vos miseria. Para vos pobreza. Para ellos, ocho horas en un shopping estadounidense. Votá bien, chileno. No sea boludo. Lo último que querés, chileno querido, es que un argentino te descanse y te diga lo estúpido que sos. Entonces, para que eso no pase, votá bien. Ya lo vamos a descansar con el fútbol. Se quedaron afuera del mundial. Nos vamos a reputear. Tenemos una rivalidad con el fútbol ahí maravillosa. Nos podemos putear por la postura que tomaron en Malvinas. Nos podemos putear por 10.000 cosas. Ahora, no sean pelotudos. No sean pelotudos. No hagan esta cagada. Se quedaron afuera del mundial, dije recién. No se queden afuera del mundo. 4 de septiembre voten no. No le crean a un solo mugroso comunista.